Aquí trajeron un paciente, este, ¿Poncho? Uno alto, flaco. No es muy agraciado, pero es bien simpático, así que una sonrisota. Bueno, ¿quién sabe si con el accidente quedó súper diferente y no lo reconocemos y se desfiguró la cara? Ay, Diana, por favor, cálmate, respira profundo. No puede ser más lo peor, señorita, por favor. Es nuestro amigo. Hacemos bastante bullying, pero en el fondo no podemos vivir, señor. Por favor, díganos que está bien, díganme. Traten de calmarse. Y díganme nuevamente el nombre del paciente. ¡Poncho! ¡Alfonso Alchundia! ¿En eso? Es un accidente automovilístico. Bueno, fue una moto, sí. Fue una mochichita. ¿Cómo sería? ¿Motomovilístico? Ay, es el Manu, es el Manu. Ay, ay. Ay, ya me siento más segura, mi Manu. Ay, cálmese que yo tengo la información, ¿sí? Ay, Manu, por favor, díganme que nuestro amigo está bien. Díganme que todo esto es una pesadilla que va a volver a ser como antes. ¡Va a volver a caminar! No se dejar hablar, está bien. Bueno, no bien, bien, pero dentro de lo que se puede, acaba de tener un choque, ¿no? ¿Está consciente? Tiene contusiones, hijo, ¿no? Sí. Tiene contusiones leves y parece que tiene algo fracturado parte del cerebro, que siempre lo ha tenido fracturado. Es que yo sabía que él se iba a fracturar el cerebro y esa moto. Tanto que le dije, Poncho, cómprate un transporte hecho, pero no, él es muy terco. Y es tan terco que por eso salió, pues, hecho la raya de ahí de casa de don Benito y... Ay, todo esto es mi culpa, ¿eh? No, es que nos peleamos requetegacho y le dije cosas bien feas, seguramente por eso se está... Oye, Estela, eh... ¿La panza? ¿Qué pasó? ¿Se te fue? No, 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 no